Puedes comer más sin engordar tanto, puedes correr más sin cansarte, tus músculos funcionan mejor. Lamentablemente los mejores doctores del mundo siempre son silenciados. Muchas de estas personas que están trabajando en curar el cáncer de forma alternativa, pues corren peligro. Y a veces de forma misteriosa, o sea como que amanecen mucho. Las empresas prefieren que la gente esté enferma, que gasten mucho dinero en tratamientos y por vida, en lugar de curarlos. Hoy te presentamos un doctor valiente. Un doctor que con sus consejos naturales, está cambiando la vida de millones de personas. Las mitocondrias es donde se convierten los alimentos en energía. Esta mitocondria no quemaba calorías. Era de una niña que engordaba aún sin comer mucho. Le dieron dos semanas de metformina natural y vean que hermoso como empezó a funcionar bien. Desde ese estudio ya no se permite tomar metformina en las olimpiadas porque trae muchos beneficios. La metformina provoca los mismos beneficios que hacer ejercicio. Amazon empezó a vender metformina natural porque esa nunca cae mal y no necesita receta médica. Por eso tantas personas toman metformina. Busquen en Amazon metformina natural y la van a encontrar. Pero no tomen metformina natural solo porque adelgaza. Tómenla para cuidar sus músculos y cerebro. Los que crean que engordan aún sin comer mucho, pueden escribirme por WhatsApp. Los que quieran mi WhatsApp escriban yo para darles mi número.